Este fin de semana se llevarán a cabo una serie de actividades con el objetivo de conmemorar el 36 aniversario de Tizimín como ciudad, incluyen desde eventos culturales, artísticos y deportivos, informó la regidora de Educación, Cultura y Deporte, Xelín Osorio Ramírez. La funcionaria municipal indicó que estas actividades inician el viernes 1 de diciembre a las 10 de la mañana en el Salón de Arte e Historia, con una exposición de pinturas de caricaturas del muralista tizimileño Guillermo Cáceres Alcocer, y en la tarde se efectuará el primer Festival de Globos de Cantoya, Festival de Globos Luz desde el Oriente, elaborados por artesanos de TACMEC que han participado en festivales en todo el país. Ese mismo día a las 4 de la tarde habrá un taller para niños para que aprendan a elaborar sus propios globos, y a las 7 de la noche en el campo de fútbol del gimnasio polifuncional se organizará una liberación masiva de estos globos. Para el sábado 2 de diciembre a las 8 de la noche, el festival continuará con la participación de la agrupación musical, que puso en alto el nombre de Tizimín, Los Jars, en la esplanada del ex-convento. Esta será la segunda ocasión que este grupo musical se presenta tras su reciente reintegración. El domingo 3 a las 8 de la noche será el final del evento conmemorativo con el encendido de árbol de Navidad a un costado del Palacio Municipal, con un amplio programa que incluye show infantil navideño, la presencia de Santa Claus, premios, juegos y la oportunidad de tomarse la fotografía con Papá Noel. Con imágenes e información, Disauro Chi, Notivision.